Hola, soy Payáñez. Hoy día vamos a ver la sala temática de nuestra escuela. Vamos con la nota. ¿Por qué se hizo la sala de matemática? Por la necesidad que tenían los niños de aprender en forma más entretenida y utilizando material concreto. Y teníamos que tener un espacio físico donde poder guardar y mantener el material. ¿Qué recata de la sala de matemática? Que en la sala podemos encontrar todo lo que necesitamos en cuanto a material. Es muy atractiva para los niños, es entretenida y a los niños les encanta ir y el aprendizaje es más rápido y más efectivo. ¿Cómo nace la sala de arte? Bueno, la sala de arte nace con la necesidad de los alumnos. Los alumnos no tenían un espacio determinado donde pudieran trabajar dos asignaturas importantes, arte y música. Eso es lo principal. Estos espacios se combinan y desarrollamos objetivos transversales con el profesor de arte. Mezclamos la música y mezclamos el arte. Los movimientos, los fluidos, los colores, los matices. La música como el arte cuentan de estos materiales y se desarrollan en esa hermosa sala que está en nuestro colegio. ¿Cuáles son las salas temáticas de nuestra escuela? Las salas temáticas son el laboratorio de ciencias que está en el segundo piso, la sala de matemáticas que está en el tercer piso y por supuesto nuestra biblioteca CRAN que todo el mundo conoce en el primer piso. Más otra que hay en el tercero que tiene que ver con educación artística, donde ahí están los materiales de música y de arte. Bueno, nosotros como escuela hemos ido tratando de entregar a los estudiantes nuevas metodologías en cuanto a didáctica y recursos que pueden provocar mayor impacto en los aprendizajes. Los invito a los niños a visitar estos lugares, a trabajar en estos lugares y aprovechar todos los espacios y los materiales que hay para aprender. Esta fue la nota de hoy. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!